Bueno, es un debate importante y necesario. Muy ameno, muy amplio y que nos prepara mucho. Muy provechosa y muy productiva. Precisa. Vital. Y muy trascendental. El trabajo en comisiones es objetivo esencial de las actividades del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, las que sesionan desde la tarde de este viernes como parte de los debates de los temas propuestos en el informe central presentado en la jornada inaugural. La comisión número uno, presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, aborda sobre las principales transformaciones económicas que se acometen en el país, sin olvidar el complejo contexto que vive Cuba al enfrentarse a la COVID-19 y bajo el constante asedio del bloqueo. Sabemos que en estos momentos cobra una vital importancia porque salvando la economía salvaremos el futuro y el presente de nuestra patria. Tiene que perfeccionarse, sabemos que tenemos todo lo que tiene que ver con la estrategia económica y social, todo lo que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Carta 2030. También tenemos la política aprobada relacionada con el desarrollo local y todo esto tiene que ver, por supuesto, con el municipio donde vivimos. Tenemos que seguir transformando, seguir haciendo en función de perfeccionar nuestra economía, de que haya un crecimiento sostenible de nuestra economía para poder lograr todas las necesidades y todos los sueños de nuestra población pinera. Le voy a hablar desde nuestro ámbito, del sector cooperativo con vecinos, pertenezco a una CCS en el municipio de Pinar del Río, Consolación del Sur. Nos va a ayudar más en el fortalecimiento de nuestra base, ya le digo, sobre los contratos en las producciones agropecuarias, sea el contrato cabacalero, el contrato cultivos barrios, la leche, esto es muy ameno y muy justo a las 20 y pico medidas, 25 medidas me parece aprobadas hace horas por el Consejo de Ministros, para el sector de la agricultura, donde se analizó el tema de la leche, los cultivos barrios, fue el tema de la producción de alimentos, pidiendo todavía el tema del tabaco, pero bueno, le da mucha más visión a nuestra proyección para la economía, para los futuros años, que el sector nuestro lo estaba pidiendo, era un reclamo de nuestros campesinos hoy en día para producir más alimentos. Perfeccionar el trabajo partidista y la realización de crecimientos de calidad, en busca de integrar a la organización militantes con las condiciones morales, éticas, políticas y revolucionarias, acorde a los principios de nuestro sistema social, centraron el debate de la Comisión Número 2, conducida por el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura. En este camino, desde ayer, estamos inmersos en un amplio debate, no solamente del fortalecimiento de las estructuras del partido, sino también, se ha estado hablando del crecimiento de la Unión de Juegos Comunistas, cómo este tiene que tributar al fortalecimiento de los militantes y la formación como estructuras militantes del partido. El escenario de las redes sociales, en el cual, en el cuarto supuesto, las estructuras del partido, de la Unión de Juegos Comunistas, tienen que tener un papel más proactivo, conectarnos de alguna manera con eso que es esencia, que es llevar a este espacio virtual todo lo que hacemos en el espacio real y hacerlo de una manera partida, cercana, que llegue a todos los sectores y que, por supuesto, se puedan colocar en este sentido las verdades de esa Cuba que vivimos y que construimos en lo cotidiano. Nosotros trabajamos con niños y jóvenes y nosotros tenemos que ir preparando desde nuestra posición como educadores a esos niños y a esos jóvenes, en el amor a la patria, en el conocimiento de la historia de Cuba, del pensamiento de nuestro comandante en jefe, es decir, formar patriotas para nuestra revolución. El desempeño de los cuadros, su disciplina y ejemplaridad, así como el papel del sistema de escuelas del partido y el enfrentamiento a la corrupción, los delitos, las ilegalidades e indisciplinas, suscitó el debate de la comisión número 3, dirigida por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Aquí se han centrado los debates en lograr captar a las personas más preparadas, las personas jóvenes que de verdad cuentan con todos los requisitos para poder entonces continuar el trabajo en la organización, entonces poder transmitirle todos los conocimientos. Han sido temas muy importantes, yo considero que en estos tiempos, en este periodo de la revolución, se necesita de personas preparadas, de personas jóvenes, personas que tengan sentimiento patriótico alto, personas que de verdad quieran buscarse problemas, personas que de verdad quieran transmitir y quieran impulsar el trabajo en nuestros colectivos laborales. Nosotros poseemos el sector azucarero, el central azucarero que tiene una tradición muy fuerte de cumplimiento de sus producciones, que cuenta con una política de cuadro muy bien establecida, pero que sin duda de aquí hemos extraído aspectos fundamentales que nos van a servir para proporcionarnos el trabajo y consolidar esa política de cuadro con vista a nosotros también asegurar desde el partido el cambio generacional que se debe producir dentro de unos años en nuestro sector para lograr que se perfeccionen los métodos y estilos de trabajo del partido en el control y seguimiento de esta importante tarea y así también asegurar la continuidad de los logros cultivos. De cada debate, una enseñanza, un mejor método de trabajo y la necesidad de adquirir conciencia y responsabilidad en toda obra que se emprende. Esa es la misión de los revolucionarios, de los que aman y sienten a Cuba, de los que la construyen día a día en busca de un futuro mejor para la nación.